Pues otra vez estamos aquí, porque ya nos toca, ya nos toca hacer el primer comentario de este año 2023. Lo hemos titulado, el triunfo que nos espera para Morena. ¿Por qué le llamo así? ¿Por qué le estoy asegurando el triunfo a Morena? Porque a finales de año va a haber una encuesta, una encuesta en donde el pueblo de Tabasco, todo el pueblo de Tabasco, va a poder participar para elegir al candidato de Morena al gobernador. Hemos dicho desde hace muchos días, mucho tiempo, nuestra aspiración de participar en ese proceso del Partido Movimiento Regeneración Nacional, pero en el que participa toda la gente. Así se ha hecho en los demás Estados. Se trata de poder pulsar, saber cuál es la aspiración de la gente y qué quiere para un nuevo sexenio de gobierno. Se trata de saber quién representa una mayor cercanía con la gente. A quién la gente está viendo como una persona honesta. ¿Quién puede representar y tener la experiencia para conducir a Tabasco durante seis años por una senda de progreso, quién entendería el pueblo de que está capacitado, preparado para el enorme reto que es luchar contra la pobreza, contra la marginación, contra la discriminación, contra estos flagelos como el que el pueblo no tenga empleo o que tenga un empleo mal pagado? Necesitamos empleos para las tabasqueñas, para los tabasqueños, que estén en condiciones de dignidad, en las condiciones de trabajo, pero también en lo que gana la gente. Son muchos los retos que hay que afrontar en Tabasco, porque son abandonos de 30, 40 años que ha tenido Tabasco. Necesitamos llevarle el agua potable y el drenaje a todas las comunidades, que las calles, los caminos, estén verdaderamente en buenas condiciones. Que el transporte público piense primero en los usuarios, que siempre haya una medicina, un doctor en el centro de salud o en el hospital. Que las escuelas tengan las condiciones más óptimas para que nuestros niños y estudiantes jóvenes puedan verdaderamente desarrollar sus habilidades y tener el conocimiento que les permitirá triunfar en la vida. Hay muchas cosas que hacer en el campo. Volver a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, al turismo, a lo forestal, sin descuidar la ruta energética. Hay que devolverle al Estado su crecimiento económico, pero sobre todo su desarrollo social. Eso es lo que se va a resolver en el que sea el candidato de Morena a gobernador de Tabasco. Por eso de frente le digo a mis paisanas, a mis paisanos, yo estoy puesto, estoy puesto a defender a Tabasco, a defender ese tabasqueñismo, a devolverle la grandeza a nuestro querido, nuestra querida tierra, nuestra querida agua. Y estoy seguro que yo cuento con ustedes. Les pido un like, les pido un comentario, les pido que compartan. Es necesario que este mensaje llegue a todos los tabasqueños. Adiós. 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 Adiós.